Esto ya es de Aurora Boreal, no sólo que hay cartas de Begoña Gómez y que los hechos subjetivos del contrato en la UTE de Barrabés pues le daban un 10, mientras que al resto no. Atención, que dice la siguiente noticia, que Calviño dio 10,2 millones a la UTE avalada por Begoña Gómez, aunque incumplía una exigencia del contrato. Estamos hablando que los contratos establecían que el adjudicatario del presente contrato debía contar con un plan corporativo de igualdad. Seguidamente se especificaba que se trataba de un requisito imprescindible para que el contrato pudiera ser adjudicado. A esta condición especial de ejecución se le atribuye el carácter de obligación esencial estipulada nuevamente el contrato. Más adelante se insistía por tercera vez, para licitar en el presente procedimiento de contratación será necesario acreditar que el licitador cuente con un plan corporativo de igualdad. Al final de los pliegos se hace una cuarta reiteración y se abierta a toda firma aspirante que tiene que enseñarlo en cualquier momento o momentos que se le requiera durante la ejecución del contrato. Y la pregunta del millón, ¿dónde estaba este plan de igualdad, este plan corporativo de igualdad de la UTE de Barrabés? Si no cumplía ni los pliegos, ¿cómo le dieron el contrato, señora Rubio? Bueno, pues está clarísimo que esto es porque seguramente tenía algún tipo, digamos, de esponsorización de la señora de Sánchez, presuntamente. Desde luego lo que sí que está claro es que debería, esa empresa, una vez visto esto, debería devolver ese dinero. ¿Por qué? Pues porque tiene un incumplimiento, o sea, ha podido ser error de funcionarios o ha podido ser lo que sea, pero lo cierto es que ahora que se ha visto que esa empresa no cumple, el resto de las empresas que se presentaran tienen derecho a exigir, digo yo, la devolución de alguna forma, la devolución de ese dinero, porque se ha dado de forma irregular y pongámonos eso, que fuera un error de los funcionarios, bueno, pues era un error, pero aquí habrá que recurrir eso. Y segunda cosa, yo personalmente no creo que sea ningún error de los funcionarios y vuelvo a repetir lo mismo, por favor, que pregunten a los funcionarios por qué razón se pasó por alto un requisito imprescindible, concretamente en esa empresa. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Si ha sido un error de ellos, a ver hasta dónde están dispuestos a encubrir, que naturalmente esa empresa llevaba, digamos, unas flechitas diciendo la subvención es para esta, porque está claro, está claro, clarísimo, y como eso seguirán saliendo mil cosas. Esta gente está acostumbrada, estaba yo pensando, cuando decía el señor Magano, esto viene de hace mucho, digo, hombre, desde Juan Guerra, todos nos podemos acordar que aquello ahora resulta hasta infantil, hasta inocentón, que tenía ahí un chiringuito puesto en no sé qué portal, debajo de no sé qué ministerio, como de conseguidor. Bueno, pues esto es ya a lo bestia. ¿Por qué? Pues porque en ese momento lo que tenía que haber sido un auténtico escándalo, pues resulta que resultó muy gracioso y no le supuso ningún tipo de, digamos, de represalia electoral por parte de los electores a un partido que estaba dispuesto a tener parientes traficando. Traficando influencias. Y claro, estas son las consecuencias a largo plazo de que ese Partido Socialista, que ha traficado influencias desde aquellos lejanos tiempos, pues no haya recibido ningún tipo de, pues eso, de desgaste electoral por semejante sinvergonzonería. Bueno, además es que yo antes he estado hablando de la ley de contratación del sector público. ¿Cómo es posible que dentro de su artículo 321 lo establece? El principio, además, de transparencia e igualdad, aparte del de concurrencia, del de príncipe de publicidad, del de no discriminación. Es que entraríamos dentro del tipo penal del cohecho, perdón, del delito de prevaricación administrativa, el artículo 404 de nuestro código penal. Pero es que encima sabemos de la recomendación dentro de estas cartas, o sea, de estas cartas que enviaba Begoña, que ya de por sí anulan el procedimiento, porque no se puede dar la circunstancia de que sean, de alguna manera, favorecidas por la mujer del presidente de gobierno. Pero es que encima va, repito, contra este artículo 321 en su calidad de transparencia y de igualdad, amén del resto de concurrencia, principio de publicidad y principio de no discriminación. Pero el problema lo tenemos en el procedimiento en común que ha habido aquí, porque, claro, si estamos vulnerando ya que sea, por un lado, una carta de la señora Begoña, la que de alguna manera autorice este contrato, y por encima de todo esto se rompa en el principio de transparencia y de igualdad, es que estamos dentro de un procedimiento totalmente fake, con lo cual quiero decir que se podría iniciar un procedimiento penal directamente por un cohecho administrativo, directamente con estas cuestiones. Bueno, yo creo que en ese sentido hay que dejar actuar a la justicia, esperemos que la justicia actúe, y aunque en este país es tremendamente lenta, vamos a ver el resultado. Y por otra parte, lo que decía doña Alicia, tiene toda la razón de decir, a mí una de las cosas que más me sorprenden con el resultado de las iniciativas políticas y del entorno tan turbio que ha tenido, y sobre todo que se ha asaltado a la luz pública en las últimas semanas, el entorno del señor presidente, que no haya tenido ningún desgaste del Partido Socialista. Es decir, tenemos unas elecciones el domingo, el día 21 tenemos unas elecciones, y el Partido Socialista, que evidentemente no va a ganar en una plaza tan difícil para él como es el País Vasco, va a seguir sacando 10 o 12 diputados, y la gente le sigue votando, es decir, les da lo mismo. Y ya no es esa imagen que decíamos en alguna ocasión, que yo voy a votar a alguien con la nariz tapada porque me resulta que son unos corruptos y tal, sino que es que tienes que taparte la nariz, ocultar los ojos o cerrar los ojos, y que te dejen la papeleta alguien que no te... Porque es absolutamente inconcebible. Hay una responsabilidad individual en cada uno de los ciudadanos de este país. Hay una responsabilidad de no permitir estas cosas, y no permitirla es tener una actitud de denuncia permanente a través de los medios de comunicación como este, y otra a través de los jueces, lógicamente los de la justicia, y de entidades o de profesionales como don Francisco Mercado, que es un magnífico profesional, que denuncian estos temas, y luego el resultado de cada uno de nosotros, individualmente, en el hecho de no votar a partidos que suponen una imagen que debemos de intentar apartar de la vida pública de España.